¿Qué pasa con el fútbol para todos, Vaquita? Dicen que se lo dan a Tinelli, otros dicen que no. Bueno, estuvo reunido ayer en Olivos con Máximo Kinksen, el hijo de la presidenta. Pero ahora Aníbal Fernández dice, ni loco, piensen que le vamos a dar el fútbol a Tinelli. Recordamos que Tinelli se terminó discutiendo y en malos términos terminó la relación con Capitanich. Cuando Capitanich era el jefe de gabinete de la presidencia de la nación. Ahora que no está Capitanich, la información dice que ayer se reunió con el hijo, con Máximo, en la quinta de Olivos, pero obviamente salió Aníbal Fernández a desacreditar esta posibilidad de que Marcelo Tinelli se vuelva a hacer cargo de fútbol para todos. Mientras tanto, te quiero contar algo que seguramente no te va a caer bien. Como nunca me cayó bien a mí, que el Estado Nacional desembolse semejante cantidad de dinero para subvencionar una actividad absolutamente profesional donde hay contratos que son realmente astronómicos de los jugadores de fútbol. Pero hay un incremento, mira, de 40.8% para el fútbol para todos. De 1.600 millones, aquí está la cuenta, cerca de 800 millones más, van a ir para subvencionar, para apuntalar y para que el gobierno de Cristina, al menos hasta fin de año, siga, digamos, teniendo la posibilidad de canalizar a través de los partidos de primera y de la B Nacional toda la propaganda oficial que llega, obviamente, a todos los lugares de la República Argentina. Con esta nueva erogación que va a hacer el gobierno nacional, esto es lo que le va a tocar a Boca y a River, por ejemplo, 5.200.000 pesos por mes. Saque usted la cuenta, son 62.400.000 pesos al año. Para Boca y River. Solamente River y Boca, que son los que más cobran. Después viene un segundo lote, San Lorenzo, Pélez, Racing e Independiente, que junto con Boca y River, conforman los seis grandes del fútbol de la Argentina, van a cobrar 3.900.000, con 46.800.000. Y los 24 equipos restantes van a cobrar 1.000.000 de pesos. Estos 24 están los 10 que han subido ahora a esa poquito primera división. Mientras que los que ya estaban en primeros y los 14, dentro de los que está Belgrano, van a cobrar 2.900.000 pesos por mes. Es decir que Belgrano va a recibir, al cabo de la temporada 2015, 34.800.000 pesos. Esto significa un crecimiento exponencial, teniendo en cuenta que en la temporada anterior, Lagarto, los clubes como Belgrano, cobraron 22.500.000 pesos. Es decir, una muy buena plata. Los dos equipos que participan en la B Nacional, van a cobrar, que estaban ya de antes, como Instituto, por ejemplo, van a cobrar 600.000 pesos por mes, es decir, 7.200.000 al año. Instituto y Esportivo Belgrano van a cobrar ese dinero. Mientras que los que recién han ascendido, del argentino A, que han subido a la B Nacional, van a cobrar 400.000 pesos por mes, es decir, casi 5 millones de pesos al año. Quiero decir lo que dije hace mucho tiempo. Me parece un despropósito que el gobierno nacional, con tantas prioridades que tiene para atender, subvencione una actividad altamente profesionalizada, como es el fútbol en la República Argentina. Claro, se produce esa... Hay una contradicción. El Estado aporta dinero para que se profundicen las desigualdades, para que un jugador de fútbol cobre 300 veces más que un médico. Claro. ¿Sí? Es así de simple, la ecuación no hay otra. ¿Qué lo puede? El Estado debiera hacer exactamente lo contrario. Lo decíamos al comienzo, esto es socialismo al revés. Le dan más a los que tienen más y menos a los que tienen menos. Debería hacer exactamente al revés, a los clubes más chiquitos, que necesitan crecer, hacer canchas, abrir las puertas a la sociedad, contener a los chicos, le dan menos guita. Y le dan más a los que tienen más recursos, más socios, más infraestructura, más posibilidades de incremento de sponsors, etcétera. Es una medida altamente demagógica y populista por parte del gobierno nacional. No, no, pero y discriminatoria. Y discriminatoria. ¿Sabes cuánto es el sueldo mínimo, el mínimo, el básico, que cobra un jugador de primera división? ¿Cuánto? Estamos hablando de uno de medio pelo, digamos. De medio pelo. Entre 90 y 100 mil pesos por mes. ¿Qué? No me parece a mí que... ¿100 mil pesos por mes por jugar al fútbol? Sí, bien. En primera división. En la B nacional estamos hablando de 60, 70 mil pesos. Un jugador, digamos, promedio, que estaría cobrando en esta temporada 2015 en la B nacional. Acá hubo, en Belgrano, jugadores de 25 mil dólares. Claro, pero en otra época. Hoy Belgrano es uno de los que, del club, uno de los pocos saneados en la República Argentina y uno de los que más cuida el dinero. Y Belgrano está, administrativamente, muy, pero muy... Pero no cobran poco. No, no, cobran bien, cobran bien. Pero Belgrano no es de los clubes que más paga. Pagan lo que puede pagar. Hay otros clubes que ganan, por ejemplo, Independiente. ¿Sabes cuánto debe Independiente? 500 millones de pesos. River debe 700 millones de pesos. Y bueno, y siguen pagando erogaciones y sueldos que son realmente desproporcionados para todo el mundo de la gente. No cuenten más, Baki. ¿Sabes por qué? Porque yo pienso en los chicos que están estudiando, haciendo sus carreras universitarias, haciendo un sacrificio para ser profesionales, ser alguien en la vida, y pensar que un médico que tiene que estudiar 10, 15 años va a ganar 10 mil, 15 mil, 30 mil pesos. Con suerte. Al lado de un tipo que se dedica a jugar un deporte y gana fortunas. Está bien que lo gane, está bien que lo gane. Claro, pero que los médicos ganen también. Pero el Estado que le dé guita a los médicos. En vez de dar a los jugadores de fútbol, si el fútbol es un negocio en sí mismo. Privado, claro. Si el fútbol es un negocio en sí mismo, si el fútbol es un negocio en sí mismo, si el fútbol es un negocio en sí mismo, en buena hora. En buena hora que lo gane. Pero que lo generen ellos, que lo generen el futbolista, y que lo genere el club. Exactamente. Con los socios, con el merchandising, con todo lo que puede generar un club. Pero esta es una plata, me parece a mí, impropia para la realidad económica en la que vive el pueblo argentino. Bueno.